Hoy comienza en Bruselas una cumbre de nuevo clave para el futuro del euro. Una cumbre centrada en fomentar el crecimiento y en impulsar una nueva arquitectura europea, basada en una unión bancaria, fiscal y política. Sin embargo, las profundas diferencias entre Francia y Alemania dificultan el avance. François Hollande y Angela Merkel se reunieron ayer en París para acercar posiciones. La canciller alemana mantiene su rechazo frontal a una mutualización de la deuda, y se muestra reticente ante una recapitalización directa de los bancos, sin que haya una mayor integración europea. Necesitamos más Europa, y creo que estamos de acuerdo en que debe ser una Europa que funcione. Los mercados lo esperan, y una Europa cuyos miembros ayuden los unos a los otros. Mario Monti llevará hoy a la cumbre la reforma laboral aprobada ayer por el Parlamento italiano, como muestra de su acción de gobierno. Ayer en Bruselas, el primer ministro italiano abogaba por una mayor cooperación fiscal que lleve a la adopción de una tasa sobre las transacciones financieras. Por ejemplo, a nivel de la zona euro, dijo. Y eso deberá ir de la mano de otros aspectos de la cooperación reforzada. Se espera que los 27 aprueben un plan de crecimiento económico financiado con 130.000 millones de euros. España irá a buscar medidas que contribuyan a disminuir la presión de los mercados financieros.